¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para moverse por la majestuosidad de los picos de Europa o la inmensidad de la Cordillera Cantábrica es necesario estar en forma, tener buen equipo y en ocasiones algún sitio donde pasar la noche. Y precisamente para esto último tenemos una serie de refugios repartidos por nuestras agrestes montañas. Hoy en Mochileros vamos a ascender a San Carlos, en el macizo oriental de los picos de Europa, con el guarda de uno de ellos, el casetón de Andara. En una jornada más, Mochileros Aventureros se adentra en los picos de Europa. Hoy nos acercamos hasta el macizo oriental, o sea, el que tapa el este, para que la gente lo entienda. Oriente y el este, occidente y oeste. Estamos en tierras cántabras, muy cerca de la frontera con Asturias. ¿En qué se diferencia un parque nacional de un parque natural que son los que tenemos en Asturias? El parque natural engloba territorios de una única comunidad. Por ejemplo, el de Somieu, el de Ponga... Un parque nacional puede englobar territorios de diferentes comunidades, como el caso de Picos de Europa, que engloba territorios de tres comunidades diferentes, que son Castilla-León al sur, Castilla-León, Cantabria aquí al oriente, y Asturias, bueno, Cantabria donde me encuentro, y Asturias en la zona occidental y norte del parque. El problema de esto es que la gestión no se puede realizar de forma unitaria. Luego hace muy difícil que haya una coordinación real para, en cuanto a protección, qué normas se han de seguir, cuáles no se han de seguir. En algunas partes del parque se puede cazar, en otras no. Y todo eso, pues al final, y una melange, una mezcla de la de mi madre, que yo he oído mi frase favorita esta temporada, y que a algunos nos hace pensar que qué milagro que el parque nacional siga vivo. Yo sé que hay alguno o alguna que está ahí sentado en la butaca y está pensando que con la niebla que fa y no vamos a ver nada, y a lo mejor cambiamos de canal, para ver no sé qué. Pero no os preocupéis porque soy de buena tinta, porque soy amigo de David Arango, el del tiempo, de Tépea, que, güey, vamos a tener sol y buen tiempo. Así que, si esperáis un poco, ya veréis cómo salgo de la niebla. Aquí abajo tenemos la majada de la jazuca, que pertenece a los pastores de Tresviso. Tresviso y un pueblo que está para allá, entre la niebla, es cántabro. Los pastores tresbizanos venían aquí con su ganado, y aquí jacían el queso picón, que hay un queso azul que jacen ellos, que ya es más suave que el Cabrales, y precisamente ahí está la puerta de entrada a la cueva, donde ellos guardaban los quesos para que curaran, porque el procedimiento, el proceso ya parecía al del Cabrales o al del Gamoneu. La primera florina de la mañana, al poco de salir, una campanilla, bueno, varias campanillas. Aquí tenemos esta, pero es que bien cerca, tenemos otro tipo de campanilla diferente. Medio comida por los bichos, cachis en diez. Mira, esta, esta cuelga para abajo, es como la de la abeja maya. La abeja tiene que entrar ahí por abajo. Aquella que la abeja maya iba y le pegaban una acudida y se caía el polen. Pues esa. Hay unas cuantas campanillas, pero todas, todas, independientemente de su forma, tienen tonos violetas. Y ahí detrás tenéis al primer hito de la ruta de hoy, el refugio de Andara, el casetón de Andara, que dicen por aquí. Mil setecientos y pico metros de altura. A su alrededor, lo que veis son escombreras, montones de piedra, ¿no? Aparece como que aquí pasó un bulldozer. Estamos entrando en zona minera. Hoy en día, entrar en zona minera está prohibido. Siempre hay unas vallas alrededor y carteles que te ponen no pasar, no pasar. Pero es un pasado, un pasado glorioso de este macizo que en su momento acogió un montón de minas, como vamos a poder ver hoy. El casetón en concreto es un antiguo edificio minero reconvertido en refugio de montaña. Aquí tenemos un testigo mudo de ese pasado minero. Aquí lo tenemos como una especie de souvenir para los visitantes. El macizo oriental es el menos visitado de los tres macizos en los que se dividen picos de Europa. Es el más pequeño en extensión y sus cimas son las más bajas. De hecho, el más alto es el Lechugales, la Morra Lechugales, que tiene 2.400 y pico, cuando en el occidental ya la Peña Santa tiene casi 2.600 y en el central hay 14 cimas, que os recordad, que superan los 2.600 metros. Sin embargo, es probablemente el más fácil de caminar de los tres macizos. Hay una serie de cimas que tienen un acceso fácil y para el que quiera un poco, a lo mejor, empezar en picos de Europa sin meterse en berenjenales, pues este podría ser el primer macizo a visitar. El macizo oriental tiene un entramado de pistas, todas ellas de origen minero, que permiten, que hacen que este macizo sea accesible a la gente en bicicleta, lo que ya es mucho más difícil de ver en los otros dos macizos. Y vamos ahora a conocer al que será nuestro acompañante de hoy. Ni más ni menos que el guarda del refugio. ¿Qué tal, Kike? Buenos días. Debe ser la primera vez que caminamos con alguien que vive prácticamente en el lugar al que vamos. Sí, señor. No sé si tendrás aquí el domicilio fiscal, pero pasas buena parte del año aquí metido. Prácticamente casi todo el año. Oye, ¿y si nos lo enseñas? Este es el salón, aquí es donde la gente cena, donde la gente desayuna, aquí tenemos unas estanterías para que la gente deje la mochila. ¿Se serían como las taquillas que hay en el comedor? Sí, esto es como las taquillas. Cuando hace mal tiempo, por caso de necesidad, tienes que meter a gente en el comedor, no les puedes dejar fuera. Entonces, yo a la gente que duerme en el comedor, pues no les cobro la pernocta. Entonces, es en caso de necesidad que vemos que está lloviendo o está de tormenta, pues no me importa meter a gente en el comedor. A las 11 es la hora de silencio, ¿no? Como en todos los refugios. Sí, a las 11 es la hora de silencio. Entonces, a las 11 se apaga el generador y se apaga la luz. Entonces, por respeto, pues la gente tiene que permanecer en silencio. Fuera pueden hacer lo que quieran. Hombre, aquí en invierno, la actividad fundamental, yo creo que es la de palear, ¿no? Bueno, básicamente, para poder entrar en el refugio tienes que palear. Si no, no entras en el refugio. Aquí te lo cubre la nieve. Sí, lo tapa, lo tapa, lo tapa. El problema es el viento, que acumula mucha nieve el viento. Ah, claro, que te lo ventea todo aquí encima. Lo ventea todo, sí. Como está en un hoyo metido, lo ventea todo. Entonces, el primero que sube, como siempre soy yo, el que tira de pala soy yo. Mira, como puedes ver aquí, estas fotos de febrero. Y para que veas, el refugio está enterrado. Está enterrado prácticamente entero. Solo se ve la antena de la emisora. Y un poco el tejado. La arista arriba del tejado. Sí, efectivamente. Bueno, el alero. El alero del tejado. El refugio está debajo. Sí, el refugio está debajo. Oye, Quique, entonces, desde aquí hasta arriba son unos 500 metros de desnivel, ¿no? ¿Cuánto tienen...? Sí, 500 metros. Son 2.200 y pico de altura. Sí, el refugio está en 725. Bueno, tampoco es tanto de desnivel. No, y se hace muy cómodo. No hay que subir ninguna rampa muy pindia. Y ya verás que va muy suave el camino. Yo lo he puesto como un ejemplo de accesibilidad en Picos de Europa. Sí, es súper accesible y una montaña súper famosa. ¿Cuántos años llevas en el refugio? Cuatro años va a hacer. Cuatro añinos. Jolín, ¿qué tal la experiencia? Sí, muy bien. Encantado. Amo los Picos de Europa y... Pues qué mejor sitio que estar de guarda de refugio que en los Picos de Europa. Es una experiencia única. Además, tú ya habías estado currando antes en el refugio de Cabaña Verónica. Sí, estuve dos años en Cabaña Verónica. Lo que pasa es que eso es totalmente diferente. Bueno, no tiene nada que ver. Porque además, si eres muy pequeño, no tienes intimidad. Porque lo compartes todo. La parte del aseo, la parte de dormir, cómo cambiarte, todo lo compartes. Porque es muy pequeño. Sí, porque aquí abajo sí que tenéis un espacio privado. Sí, sí, sí. La gente que estáis curando. Yo tengo mi habitación, tengo mi cocina. Entonces aquí sí que tienes tu intimidad. ¿Qué es lo más duro de estar aquí arriba en el refugio? Bueno, lo más duro para mí, por los días de mal tiempo, por los días de soledad. Tú no eres de por aquí, tú eres de Paz del Sur, ¿no? Sí, yo soy de la meseta castellana. ¿De Pucela, de Valladolid? Sí, de Valladolid. ¿Y cómo es que acabaste por aquí arriba, joder? Bueno, yo llevo... No tenéis montañas. No tenemos montañas, pero bueno, Valladolid está bien situado. Porque al norte tenemos la montaña de la Palentina y al sur tenemos Gredos. Entonces, si te hace malo en el sur, te vas para el norte. Si te hace malo en el norte, te vas para el sur. Lo que sí que pasa es que hay muy poca afición. Hombre, yo imagino que ante la ausencia de montañas, pues a lo mejor a la gente no se le ocurre que las montañas es un lugar donde se puede uno divertir. ¿Y cómo le entraste a Picos de Europa por primera vez? Bueno, pues yo la primera vez que vine a los Picos de Europa fue con mis padres y vinimos a los lagos de Covadonga. Ah, bueno, la típica visita. Sí, la típica visita, sí. ¿Qué años tenías? Bueno, tenía 16 años. Ah, bueno, ya eras un chavalete. Era un chavalete, sí. Sí, y ya después dijiste, ostras, ¿yo tengo que volver aquí? Sí, bueno, pues imagínate, claro, todo lo que vemos aquí, todo lo que tenemos aquí, pues, claro, cómo no iba a volver. Y hasta hace 6 años no te dieron la residencia, hay que jorobarse, ¿eh? Sí. Está fastidiado. Bueno, algunos dirían qué suerte, pero te lo curraste. Lo que vamos a encontrar prácticamente a lo largo, bueno, a lo largo de toda la ruta, son vestigios de este tipo, ¿no? Sí, sí, hay muchísima minería. Aquí es donde más minería se explotó en los Picos de Europa, en el macizo oriental. Y esta es una bocamina. Sí, esta se cerraron ya hace muchos años. Esta pintura, esto que está aquí escrito, T89, luz, ¿qué es, 79 es? Sí, 79 pone. ¿Esto que es de espelología? Sí, esto es de un grupo de espelólogos ingleses que exploraron aquí todas las minas y todas las bocaminas a partir del año 78 hasta el año 83, más o menos. Y estas letras, pues, T89, pues, es la topografía que utilizaban los ingleses, los espelólogos ingleses, y lo de abajo, lo de luz, quiere decir Lancaster University Speleological Society. Y 79 es el año, es el año que estuvieron explorando estas bocaminas, hasta el año 82-83. ¿Venían todos los veranos? ¿Eran por temporadas de...? Sí, ellos venían en verano y se quedaban en lo que era el casetón de Andara, que ellos lo llamaban la Casa Blanca. Entonces ellos se quedaban ahí, en Tresviso, y venían grupos grandes de espelólogos ingleses y exploraron todas las bocaminas, aparte de simas, claro. De hecho, siguen viniendo. Este año han venido ingleses a explorar ahí en Tresviso y han bajado aquí una mina que se llama de los italianos. Y aquí exploraron, pues, prácticamente todas las minas y bocaminas que había en el macizo oriental. Esa cueva de ahí es una mina, lo que pasa es que luego hay una ramificación, que ya es una cueva natural. Ellos lo que hacían, aprovechaban las cuevas naturales, entonces ellos hacían una cata y si merecía la pena, pues, seguían excavando. Y si veían que no había mineral, pues, se iban a otra. Y así lo iban haciendo. Lo que pasa es que picaban a mano. Uno sujetaba la barrena y el otro golpeaba. Joder, eso sí que era la pera, ¿eh? Bueno, pues, imagínate. El que estaba sujetando la barrena. Sí, claro. El que está sujetando la barrena y que golpea. Claro, porque uno sujeta la barrena y va girando. Sí, eso es. Y el otro, con una masa de aquella manera, tiene que pegar aquí. Sí. Aquí, no en la muñeca de su compañero. Sí, eso es. Y su compañero está aquí viendo bajar la maza una y otra vez. Hay que fiarse de tu compañero, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, era gente especial, era de otra pesta. Eran rudos. Eran rudos, sí. O no tenían otra cosa. Y este es el pozo de Andara. ¿Lo que queda? Sí, lo que queda. Ahora, como podemos ver, es un charco. Es un charco que se filtra todo por debajo. Contra la leyenda que el capataz de la minería, pues, traía aquí a su familia, se pasaba en barca de una orilla a otra. Entonces, los mineros hartos ya de verle pasar en barquita con su familia, se metieron por debajo de la mina, dinamitaron. Y hasta que vacilaron el lago. En el momento que abrieron el furaco adecuado, ya no hizo falta trabajar mucho más. Sí, a ver. El agua para abajo. Bueno, esa es la leyenda que cuentan. Entonces, ahora hay un proyecto para recuperar el lago. Bueno, ya está aprobado. El proyecto está aprobado, el presupuesto. Entonces, bueno, esperemos que por los medios técnicos que tienen y a través de unas resinas que van a inyectar, pues, a ver si se puede recuperar. Vaya, además, así puedes venir tú con la barquina y date unos paseos en los días que no tengas clientes. Bueno, aquí lo abarca para los enamorados y que quieran pasear como en el retiro. Ahí al fondo lo que vemos es el redondal. Ahí no era para los mineros, eso era para los pastores. Entonces aprovechaban las rocas gigantes y debajo de las rocas construían las cabañas. Pues ahí enfrente tenemos la pica del Gierru. Esta de arriba, la piramidal, es la pica del Gierru. A la izquierda tenemos el grajal de arriba. Y más aquí a la izquierda, el grajal de abajo. Y a la derecha de la pica del Gierru, el pico Valdominguero. La travesía de picos viene por ahí, ¿no? Por la izquierda del Valdominguero. Sí, entre la pica del Gierru y el pico Valdominguero viene la travesera. La travesera pasa por ahí, entre los dos picos. Hay un collado, que es el collado Valdominguero, y justo detrás de ese collado está la canal de Gidieyu. Esos son mil metros de subida. Sí, mil metros. Más de mil metros de subida. Además es así. Sí, y está muy pindia. Este invierno se formaron muchos aludes de placa debajo de los grajales y cayó una avalancha que barrió todo el valle y llegó aquí hasta el Pozo de Andara. Una luz de placa, para que la gente lo entienda, es que de repente se desprende como toda la superficie de la ladera, toda. Sí. Como si fuera una única pieza. Se fractura. Porque hay una diferencia de densidad entre la nieve que hay encima y la que hay debajo. Y de repente, ¡pac!, se rompe y empieza a deslizarse por encima de la otra que hay debajo. Eso, se genera una fractura. Y lo arrastra todo, 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 todo. Se genera una fractura, entonces ya por su propio peso directamente cae. Hasta el fondo del valle. Y hay que andar al loro. Con muchísimo cuidado. Porque son además aludes muy pesados, con nieve pesada. Yo tenía entendido que el lago Andara, en su momento, fue el más grande de Cantabria. Sí, fue el lago más grande de Cantabria y el segundo más grande de los picos de Europa. Dicen que tenía una profundidad de 6 metros. Y tú, ¿cómo te apañas con el agua? Bueno, pues yo el agua para fregar, para ducharnos, para lavarnos, le saco de una bocamina. Y el agua potable para beber y para cocinar, lo traigo de abajo con el todoterreno. ¿Desde dónde lo traes? Desde Sotres. Nosotros siempre recomendamos que hay que salir de casa con el agua a cuestas. Pero aquí en Picos, con mayor razón. Sí, claro, claro, claro. Porque Picos de Europa es una esponja. Y todo lo que llueve se filtra. Y no queda superficie. Bueno, nosotros hoy vamos a encontrar una fuente. Sí. Que está aquí detrás del collado, en el valle, ¿cómo se llama? En la vega de Andara. En la vega de Andara. Sí. Que se llama la... La fuente de la escalera. La fuente de la escalera. Pues esa fuente solamente se tapa en invierno. Y el resto del verano tiene agua y nunca se seca. Bueno, oye, pues mira. Vamos a pasar por ella dentro de un rato y nos refrescamos. Este macizo tiene forma de Y. La Y, el palito de la Y, sería todo lo que viene del cortes, el pro cortes, todo lo que viene del collado de cámara. Y luego se bifurcaría. Y a la derecha de la Y sería la vega de Andara, que es donde vamos ahora. Y lo otro sería el pozo de Andara. Que es de donde venimos. Que es de donde venimos, efectivamente. Entonces sería eso la forma de Y, que tiene el macizo oriental. Este macizo es pequeñín. Sí, es pequeñín. Un macizo que casi puedes recorrer en un día. Bueno, recorrer todo el macizo en un día no es fácil. Pero subirte varias cumbres en un día sí es fácil. Sí que es fácil porque tiene este macizo muy buenos accesos. Los caminos son muy cómodos. Apenas hay montañas las que tengas que trepar. No son peligrosas. Entonces en un día perfectamente te puedes hacer el San Carlos y el Samelar. Por ejemplo. Sin ninguna complicación. Sí, porque además están próximos. Sí, están cerca uno del otro. Yo creo que con diferencia son las dos montañas más ascendidas de todo el macizo oriental. Esta planta que vemos aquí se llama sanguinaria. Y bueno, es muy común en la zona. Esta planta se utiliza para los que tienen la tensión alta en infusión. En infusión. En infusión, sí. En infusión te tomas esta planta y te baja la tensión. Esta se llama buñiga de vaca. Y es curioso, no es por la flor. Es porque cuando una vez que llega el invierno, todo esto se cubre de nieve y ya sabes que la hierba se quema y tal. Esta flor, la planta, se queda marrón. Entonces quedan como pegotes, así marrones, que parece caca a la vaca. Y por eso se llama buñiga de vaca. Tú fíjate, con lo guapa que hay esta flor, que pongan ese nombre. Pues sí, es algo injusto. ¿El perro será una buena compañía? Sí, es una compañía, es increíble la compañía que puede llegar a hacer. Cuando estoy solo es muy importante para mí. Olingo, que se pasará la mayor parte del tiempo contigo aquí arriba. Sí, está siempre conmigo. Donde voy yo viene él y donde va él prácticamente voy yo. ¿Cómo se llama? El perro se llama Boru. ¿Boru como el pico Boru, el que tienes delante del refugio? Sí, bueno, el pico Boru está encima de Sotres. Tú cuando llegas a Sotres, la primera montaña que se ve es el pico Boru, que es una montaña grande, pirámide, que se está encima del pueblo. Y por eso se lo llamé Boru, porque nació en Sotres y porque es un nombre corto. Y bueno, él ya ha subido al pico Boru varias veces, ha subido en invierno, ha subido en verano. O sea, que tiene ya bautizos de foco. Ya está bautizado, de sobra. Bueno, desde aquí ya vemos el San Carlos, ¿no? Sí, aquí tenemos el pico San Carlos, que está aquí justo de frente, sí. ¿Y por dónde vamos a subir? ¿Por aquí, por la izquierda? Sí, subimos por la izquierda, por esta pista. Vamos a subir al collado de San Carlos, que separa el samelar del pico San Carlos. Y luego, una vez que lleguemos al collado, por la arista, a mano derecha, subimos hasta la cima. Muy facilito, ¿eh? Además, con unas vistas espectaculares. Sí, tiene unas vistas muy bonitas, toda la vega de Andara, parte del macizo oriental. Y lo más bonito es que se ve toda la vega del Yémana, justo debajo. Podemos llegar a ver potes. Es muy bonito, toda la montaña palentina. Es muy bonita para el esquí de montaña. Estos son fósiles, Joder. Sí. Está toda la piedra llena de ellos. Sí, esto va debajo del mar, pues hace millones y millones de años. Nosotros eso de los millones de años no lo entendemos muy bien, ¿eh? No, no, no. Te dicen 200 millones de años y tú te quedas con el 200, ya está. Sí. Pero el millón que va detrás son muchos años. Bueno, hay un libro publicado por la Universidad de Oviedo que habla de la geología en los picos de Europa, un libro muy interesante, y habla un poco sobre el tema de los fósiles y la época en la que estaba sumergido debajo del mar. Nosotros siempre explicamos que esto es como una especie de los restos de una gran parrillada, de una gran mariscada, que se deja por ahí y van acumulando, acumulando. Sí, pues se pusieron bien. Se pusieron ciegos y a comer casi muy bien. Y lo que tenemos ahora es la roca. Que esto, a lo mejor, todavía, si lo echamos en un pote con agua, igual hasta da sabor. Un caldín de pescado igual hasta no sale. Aquí es donde se celebra la romería esta de San Carlos, ¿eh? Sí, aquí se celebra la romería de San Carlos, o de Sagrado Corazón. Una fiesta muy popular. Se celebra cada cinco años, el primer fin de semana de agosto. Normalmente, pues bueno, caen los años en cero y en cinco. Es una fiesta muy importante para la gente de Liébana. Se montan unas carpas, pues un bar, una orquesta. Sube el arzobispo de Liébana a darle una misa a la cima de San Carlos. Luego bajan, comen aquí. ¿Hay baile? Sí, un baile. Hombre, pues esto de bailar que a mí me presta, igual me animo yo dentro de unos años a volver a la siguiente. Aquí la gente ya viene el sábado, ¿no? Sí, la gente viene el sábado y acampa aquí. Ya se queda aquí montar a la tienda y se quedan aquí a dormir. Bueno, dormir, dormirá un poco. Sí, dormirá un poco porque ya se monta el bar y ya empieza la jarana por la noche. Un xareo aquí por la noche. Y bueno, la pista que sube desde Vejes, la pista que sube por el casetón de Andara, por el refugio, pues el domingo lo abren. Abren la pista y puedes subir el que quiera con todo terreno, con cuaz, con moto. Suben a caballo, suben en bicicleta. Porque las pistas normalmente solo están abiertas para ganaderos, guardas del parque, policía y tú. Sí, bueno, yo tengo un permiso, yo tengo permiso del Parque Nacional. Aunque sea guarda del refugio, pero tengo que tenerlo bien y tengo un permiso. Entonces, también puedes subir, tú puedes solicitar un permiso al Parque Nacional y si te dan el permiso, con el permiso puedes subir por aquí, con el todo terreno. Estas minas, como casi todas las que hay por otro sitio, ¿son todas del silo? 19. Y que coincide también con el comienzo de la exploración de Picos de Europa. Sí, básicamente. Venían aquí en la Bruch, San So. Sí, Sultz. Sultz. Gustavo Sultz también fue de los primeros que subió a muchas cimas. Bueno, el primer mapa geológico que hay de Asturias lo hizo Sultz. Estaba contratado por el ministerio o lo que fuera. Y entonces tomó mal algún nombre de Picos, de otras montañas. Y el problema es que después, en Madrid, cuando se lo editaban, le corregían los nombres porque pensaban que él los había notado mal. Entonces, al final, hay por ahí sierras y lugares que el nombre está mal, pero está mal ya hace como 140 o 150 años. O sea, que no es del otro día. Y así se les quedó. Muchos nombres vienen de la minería, de la propia minería, porque esta montaña que tenemos aquí de frente se llama la Rasa de la Inagotable. Que dicen que el nombre de la Rasa de la Inagotable es porque hay una mina que se llamaba la de la Inagotable. La mina de la Providencia, que es esta de aquí, en el lugar donde nos encontramos. Que fue la primera. Fue de las primeras. Sí, después que hubo una que se llamaba Esperanza. Y después cambió de nombre y se llamó... Mazarrasa. Los que abrieron inicialmente la mina esta eran asturianos y madrileños. Pero también hubo ingleses. Bueno, sí, los ingleses estaban por todos lados. Sí. ¡Qué tíos! Pero no le salió rentable y lo compró Mazarrasa. Mazarrasa prácticamente es una familia de Santander, una familia cántabra. Y las minas estas estuvieron abiertas más o menos hasta los años 30, 40. Sí, más o menos. Las primeras que se cerraron fueron estas de aquí, las de Mazarrasa. Claro, aquí se lo podían currar en los meses de verano, entre junio y octubre. Sí, pero luego ofertaban a voluntarios el quedarse en invierno dentro de la mina. Entonces había algún voluntario, bueno, voluntario pagándolo, claro, que se quedaba todo el invierno dentro de la mina. ¡Jolín! Todo el invierno metido ahí dentro. Sí, bueno, metían víveres, metían comida, metían suficiente carburo. ¡Qué vida, chico! Sí, muy duro. ¡Vida de topo! Sí, bueno, y sin ver la luz durante muchos meses. Pues bueno, aquí tú sabes que venía el rey Alfonso XII. ¿XII o XIII? El XII. Ah, el XII. El XII. Bueno, luego el XIII a posteriori. ¿Y qué venía a hacer? Venía a cazar. A cazar rebequinos. ¿Qué, no se los comían ni nada? ¿No se los comían? No, para colgar ahí en el salón, del palacio. Para colgar la cabecina. Pues debía tener el palacio bien recubierto de cabezas de rebequo, ¿eh? Sí, claro. Porque entre los dos cazaron unos cuantos. Sí, y cuernos. ¿Sabes toda la de cuernos que tendrían? Bueno, él no. Bueno. El agua esta está bien fresca, ¿eh? Sí. Aguanta todo el año a pesar del calor. Es que en algunas otras fuentes el tubo al ventestate le pega el sol y llega a la fuente y calienta el agua. Esta fuente de merano nunca se seca. Y siempre está en la misma temperatura. En invierno el problema es que se tapa con la nieve. Y de hecho es el último nevero de esta ruta que es el último que se deshace. O sea, si no es por esta fuente, desde el Jitos Caradly hasta aquí arriba, bueno, hasta el San Carlos, no habría otra fuente. En la bocamina que hay enfrente del casetón de Andalda, la del refugio, hay una fuentina dentro. Que también sale el agua muy fría. ¿Y es potable? Sí, es potable. Ah, bueno. Pues está bien sabélo. Pero en invierno también se tapa. Bueno, claro, delante del casetón, pues 10 metros de nieve. Sí, sí, se entierra. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos que aguante Fresquina hasta la cima. Sí, si no, luego a la bajada podemos coger otro poquín. Claro, eso es lo bueno. No falta andar cargando ahora con dos o tres litros de agua. No, no, no. Bueno, pues, ala. Tú vives en Sotres todo el año, ¿no? Bueno, lo que no estás aquí arriba en el refugio. Sí, yo vivo en Sotres desde el 15 de octubre, después del puente del Pilar hasta junio, más o menos. Que es cuando subes al refugio. Sí, ya me quedo en el refugio. ¿Y qué tal? ¿Qué tal vivir en un sitio así tan alejado de la civilización? Muy bien, estoy encantado de la vida. Es un pueblo, además de que es un pueblo muy bonito, en Inmienos está muy tranquilo, nieva, siempre todos los Inmienos nieva. Entonces a mí como a la nieve me encanta, pues para mí es un sitio especial. Oye, vivir en Sotres para que le guste esquiar es un lujo. Sí, para mí la verdad es que es un privilegio el poder esquiar todos los días desde la puerta de casa. ¿No echas de menos nada de lo que tenías, no sé, cuando vivías en Valladolid o en algún otro sitio? No echo nada en falta, nada. No necesito nada más. Solamente con tener comida y leña y nieve para esquiar. ¿Y la TPA? Y la TPA, por supuesto. Ya está, ya está. Listo, aquí haciendo pelota al canal. Claro, hombre. La pregunta que se están haciendo ahí, muchos mozuques y no tan mozuques, ese mocetón que va con Camilo, ¿tendrá moza? No, bueno, no tengo moza, pero la verdad es que vivir en Sotres en invierno, pues te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque para alguien que no esté acostumbrado, quizás a lo mejor al principio no es fácil. Bueno, claro, a veces se queda a la carretera, por los aludes que hay. Sí, claro, claro. Con las nevadas que caen son mil metros, pero, joder, dos metros, un metro... Bueno, pero al final no estamos incomunicados del todo. Si realmente la quitanieves o la frasadura suben a diario. Entonces eso de la incomunicación es entre comillas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues que no hay las comidades que tienes en una ciudad, no hay cines, no hay restaurantes, no hay tiendas de ropa, pero bueno, si es que al final tenemos teléfono, tenemos internet, tenemos televisión, tenemos comida, tenemos leña para calentarnos... Oye, a ver, los de los restaurantes de Sotres te dirán que como que no hay restaurantes en Sotres. Pero es que cierran en invierno. Vaya, que cierran en invierno, me cachis en diez. Sí, la única que queda abierta es la Gallega. Me pastraría tener una mozuka, pues, para estar ahí en invierno y que le guste esquiar, que le guste la montaña. Pero bueno, el tiempo lo dirá. La única mujer que aguanta muy bien el invierno en Sotres es en la Gallega. ¿La conoces? Yo creo que es la persona más... es un personaje. Personaje más peculiar, especial, por decir algo, de Sotres. Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ella y, chico, te quedas pasmao. De lo que sabe esa mujer, de todo en general. Sí, pero bueno, hay más mujeres en Sotres, no solamente están a la Gallega. Hay más mujeres que aguantan todo el invierno y hacen queso, tienen el ganado y están acostumbradas. Llevan toda la vida. Una vez que venía para San Carlos con un grupo de británicos, llevábamos cinco días lloviéndonos prácticamente todos los días. Y ya solo había salido a la mitad del grupo. Y estábamos ahí abajo, donde el collado, un poco más abajo del collado del Tresman Condiu, metidos en la nube, con agua, con viento, y yo me doy la vuelta y me quedo delante de los siete o ocho que me quedaban, algunos en pantalón corto, entonces ahí con chubasquero, la chupo, las manos metidas en el bolso, mirando para mí. Claro, la idea era subir aquí. Y digo yo, oye, ¿qué os parece si en vez de subir al pico nos bajamos a tomar un colacao, un café al refugio? Y después volvemos para Sotres. Oye, estábamos esperando que lo dijera. Pero si les digo que vamos para San Carlos, oye, estos suben. Bueno, los ingleses son duros, tienen una pasta especial. Como están acostumbrados a un clima húmedo y lluvioso. A ver, vamos a explicarles a esta gente, que además es muy interesante, como guarda de refugio, que es el anillo de picos de Europa. Bueno, el anillo de picos de Europa es una idea que surgió de los guardas de refugio, de los picos de Europa, para promocionar un pico de estas montañas. Entonces, la idea en un principio es hacer un recorrido pasando por todos los refugios de los picos de Europa. Son unas montañas duras y complicadas y difíciles. Entonces decidimos hacerlo por tres modalidades, que serían el anillo vindio, que compete a todos los refugios del macizo occidental, el anillo estren, que son los refugios del macizo occidental y central, y el anillo tres macizos, que son todos los refugios de los picos de Europa, incluidos el casetón de Andara en el macizo oriental. ¿Cuántos refugios hay? Refugios entre todas somos nueve refugios. Nueve refugios. A ver, en el oriental, este es el único. Este es el único refugio que hay. ¿En el central cuántos tenemos? En el central tenemos Urreyu, Cabaña Verónica, Collado Germoso, La Terenosa y Cabrones. Y Cabrones, cinco. ¿Y en el occidental? Vegabaño, Vegadeari y Vegardonda. Claro, otros tres, nueve refugios. Pues ya estuvimos en casi todos, me caches. ¿Y esto qué hay? Esto es el pasaporte de la anillo de picos. Esto lo puedes comprar en cualquier refugio. Entonces el pasaporte está muy bien porque pasas por cada refugio, te ponen el sello y es algo muy bonito, es algo simbólico. Entonces el reto de cada persona es que pongan su sello en cada refugio por el que pase. Y tenerlos todos sellados. Y tenerlos todos sellados. Lo bueno del anillo de picos es que no es obligatorio hacerlo todo del tirón. Tú puedes hacerlo, pues un año haces un recorrido, al año siguiente haces otro, o vienes por aquí, te pongo el sello y te bajas. Cada refugio tenemos un animal simbólico de los picos de Europa. En este caso el del casetón de Andara es la salamandra. Entonces es algo muy bonito. Pues ya lo sabéis, el anillo. La gente nos ha estado viendo subir por pista la mayor parte del tiempo. Esta en concreto nos lleva muy cerca de lo que sería el pico al que vamos a subir, casi a dos mil, dos mil y pico metros. Una antigua pista minera. Que hoy en día está perdida en bastantes sitios, por culpa de las caídas de piedras, en los pedreros que hay en la ladera. Pero que en muchísimos sitios todavía se pueden ver los muros de contención, aquí y aquí arriba, que además fueron construidos hace 120 o 130 años ya. Sí, y les construían a mano. A mano y a máquina, no sé, era a mano. A mano, a mano, a mano, a mano. Todas estas piedras las ponían a mano. Oh, mira este puente que hicieron aquí, o paso elevado, en su momento. Sí, pues fíjate que se mantiene en pie. Y es curioso que hay mucha gente que no se da cuenta de estos detalles. Sí, que pasa por aquí por encima y ni se fija. Claro, pero no se da cuenta de los detalles que esto se hizo a mano. Hay que darse cuenta que esto estaba construido hace más de 100 años. Y todavía sigue en pie. Sí, cuando caminas por aquí es muy interesante observar estos detalles. Observar los detalles de los muros que levantaban, de las bocaminas, de cómo lo picaban. Que no viene solo a ver montañas. Claro. En concreto, en este macizo oriental tienes para ver mucha historia. Evidentemente. Mucha gente que trabajaba aquí dio vida a muchos pueblos. Y todavía no hemos dicho lo que se extraían estas minas. Vamos, la gente puede pensar que si eran ovillos de lana o a lo mejor champiñón de esto de cueva. Nada, aquí extraían zinc. Zinc y plomo, o sea, blenda. Pues yo tampoco soy muy entendido en el tema minero. Pero bueno, hay una exposición muy interesante y muy bonita en Tama. En Tama está el centro de interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa. Y ahí te explica bastante bien todo el tema de la minería, el tema de la minería en Andara, lo que extraían. Hay muchos escritos, fotos antiguas. Entonces es interesante. Tama está llegando a Potes. Una vez que se cruza el desfilador de la Armida, antes de llegar a Potes, allí está Tama. Centro de recepción de visitantes al Parque Nacional de los Picos de Europa. Sí, centro de interpretación. Por la parte cántabra. Centro de interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa. Bueno, pues hoy, menú queso azul. Sí, señor. Tenemos la mitad de la rodaja pan untada de cabrales de sotres, de queso cabrales de sotres, y la otra mitad de queso picón de vejes, que es el polo que está ahí detrás. Vejes está ahí detrás y sotres está ahí detrás. Y ya asturias. Entonces esto es como una cata de quesos. Sí. No vamos a ponerse a discutir, como aquella vez con Revilla, si la anchoa era mejor la cántabra o la asturiana. Porque después habrá palos. Bueno, pues yo voy a empezar por el de la tierra. Por el de Cantabria. Estamos en Cantabria. Bueno, pues el picón de vejes. A ver, ¿qué tal? Son muy parecidos al final. El de vejes es un poco más suave. Y el cabrales es un poco más fuerte. Además, este queso de cabrales, este en concreto tiene una maduración de 10 meses. Es de Peñamaín. Este es lo que están ya bien hechos. Azulinos. ¿De qué es este? ¿Tienes idea? Este yo creo que es de vaca, de cabra y de oveja. O sea, de las tres. De las tres, sí. Por eso el picor. El picor por el queso de cabra. Bueno, yo tampoco entiendo mucho, ¿eh? Yo más o menos un poco por... Lo que te cuentan. Lo que me cuentan, así. Yo igual. Antes de venirte a la montaña, ¿en qué currabas? He tenido trabajos diversos, pero uno de ellos... Trabajé en Vega Sicilia. ¿Sí? Sí, en las bodegas de vino de Vega Sicilia. Bueno, o sea que tú de la agroalimentaria ya sabes. Bueno, sí, pero más de caldo. No tuvieran los caldos. Ya sabes que esa frase de te la dieron con queso... Viene de que cuando el vino no estaba muy bueno, ponían queso para que la gente comiera queso y el paladar no tuviera la capacidad de apreciar que el vino no estaba en buenas condiciones. Camila, ¿has probado el chorizo de jabalichos en Sotres? Bueno, alguna vez proba algo. ¿Y tú, el de vejes? No. Es que hoy parece como que venimos a hacer aquí una competición. No, 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 no. Esto no se basa en competiciones. A mí me lo dieron unos amigos de aquí, de vejes, Juan y Cristina. Pero este es chorizo de jabalichos en Sotres, que no se comercializa. No. Oye, este está bueno. Este lo hacen unos amigos. Toma, prueba este. A ver, déjame probar. Te escojo. Este está muy bueno. ¿Te gusta? Fuerte, ¿eh? Es fuerte, sí. Toma, voy a pelar yo esto y vas a probar este. Chorizo de jabalichos, ¿qué es? Toma. Sí. Este es más rojo. Es oscuro, oscuro. Fíjate el color. Claro, aparte de que la carne de jabalí es más oscura. Sí, bueno, pero también el pigmento con eleches, no, varias cosas no influyen en el sabor. Aparte de la carne de jabalí, claro. La cuestión es que los productos de la tierra, da igual que sean de vejes, que sean de Sotres, que sea de Tresviso, que sea de Potes. De Parres. Aquí empezamos a disfrutar ya otras panorámicas. Todas las canales que dan al sur, todas las canales que dan al Líbana, esta es la, entre comillas, puedo decirlo así, la más suave. En general, todo el frente sur de Picos de Europa es mucho más agreste que visto desde el norte. Son toparedes, cortaos... Sí, sí, toda la parte levaniega de los Picos de Europa, sobre todo del macizo oriental, o sea, es totalmente diferente a verla desde la parte sur, por así decirlo, o desde la parte norte. Desde la parte sur es muy vertical, con desniveles muy grandes, canales muy grandes, con mucho desnivel. Esto también no tiene nada que ver. El lado norte es mucho más suave. ¿Por dónde hemos entrado tú y yo hoy? Esto que tenemos aquí es blenda. ¿Blenda, sí? Sí, es blenda. Pero no es blenda caramelada pura, porque la blenda caramelada, la blenda cristalizada, como así se diría, es muy difícil de encontrar. Lo que hacían las mujeres era separar la blenda de lo que no valía. En carrozas lo bajaban hasta Vejes, de Vejes lo bajaban hasta la Hermida, y en la Hermida lo bajaban en Marcazas hasta Unquera. Pero antes de llegar a Vejes lo que hicieron fue un horno. El horno es el horno del Dobrillo. ¿Qué hacían ahí? Ahí cogían el mineral, como este tipo de piedra, entonces lo que no valía lo encalentaban a altas temperaturas, entonces eso lo desechaban y se llevaban solamente lo que es la blenda, lo que es el zinc. No solamente en estas minas. Tú imagínate la mina que había en la Vega de Liordes, por los tornos de Liordes, la canal del embudo que se llama. ¿Cuántos se despeñaron por ahí bajando con mulos tirados por una carreta, bajando el mineral? Pues sabes que todavía hay gente que anda buscando blenda cristalizada. ¿Pero para qué? Bueno, porque se vende cara. ¿Pero para sacar zinc o plomo? No, para sacar dinero. Ah, pero simplemente por... O sea, cristal de blenda, el cristal, ¿eh? Que es guapo de por sí. Claro, que es muy bonito de por sí y no es barato precisamente. Lo que pasa que para encontrar lo que es el cristal puro de blenda es muy complicado y tienes que meterte en una mina. O eres esperólogo o lo tienes un poco bastante complicado. Porque lo que han dejado no lo han dejado muy a mano, ¿no? No, no, no. Y hay que meterse muy abajo, muy adentro, las alerías. Sí, 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 acabaron con las menas prácticamente y... Aparte de esquiar en invierno, aprovechas, no sé, el verano, un poco el otoño para salir a escalar por aquí, por el oriental. Escalar el verano yo lo tengo complicado porque tengo que estar en el refugio prácticamente todo el día. Pero en este macizo sí que hay vías de escalada. O sea, no es un macizo popular para la escalada. De hecho, bueno, lo que más escala aquí es el espolón del Jisu. Ese lo conozco. El espolón del Jisu que está en la parte elevariana, en la parte de cámara. Sí, sí. Luego tenemos vías aquí en el Castillo del Grajal, en la pared recrita del Castillo del Grajal. Hay alguna vía en el Macondiú y poco más. Eso ya es la cima, ¿no? Sí, la tenemos ahí ya. Eso ahí arriba. Sí. Esa es la cima, aquí al ladito. Pero lo que hablábamos hace un momento de la sur de Pico, son todos cortados así. Efectivamente, son todos cortados, canales, es súper salvaje. Y cuando lleguemos arriba vamos a poder ver la Liébana y nos daremos cuenta, y os daréis cuenta, porque tiene un clima así como muy de meseta. Está rodeada de montañas por los cuatro puntos cardinales, ¿no? Sí, claro, tiene a un lado todo Fuente Carrionas, al norte tiene los Picos de Europa, el Peña Sagra. Y además todas exceden los 2.000 metros. Sí. Claro, las nubes llegan y llegan cansadas de atravesar el océano Atlántico. Y dicen, ahora tenemos que subir esto. Y no lo suben. Por eso pueden plantar viñedos si tienen vino. Sí, sí, para el microclima que tienen, porque para el vino se tienen que dar unas condiciones especiales, sobre todo de sol. ¿Eso lo sabes tú? Sí, claro. En una zona húmeda, pues el vino bastante más complicado, ¿no? Sí, se lo intentarán en Cabrales. Igual salía la parra, pero las sudas que daban no daban para hacer gran cosa de vino. Bueno, para comerlas, porque luego si no, no van a dar el azúcar suficiente para el grado. Eh, estamos hablando con un experto, eh, cuidadín. Bueno. Así que el arzobispo sube hasta aquí arriba a dar misa. Madre mía. Sí. O sea, dicen que la fe mueve montañas. No sé si se las moverá, pero al arzobispo y toda la gente que la acompaña... Bueno, es una tradición muy popular, se celebra cada cinco años, es muy importante esta romería, esta fiesta. No, no, ya sé que cada cinco años a lo mejor merece la pena el esfuerzo, aunque después tengan que estar una semana entre algodones. Ahí está. Bueno, ya estamos, Camilo. Y ahora vamos a explicarles también a la gente, cuando vean lo que queda aquí arriba, porque a este pico también se le llama el Sagrado Corazón. Sí, señor. Y que tiene que ver con esa romería y esa fiesta. Y bueno, el vértice geodésico se supone que es la cima, así que oficialmente tú y yo acabamos de coronar. ¿Qué pasa, chaval? ¡Holi! Enhorabuena. Enhorabuena, Camilo. Es la primera vez que venimos al oriental, los de mochileros. Bueno, está bien, la verdad es que merece la pena este macizo. Hay que enseñar. Para la gente que no lo conoce, es un macizo muy bonito. Claro. Es un macizo muy especial. Yo invito a todas las personas que quieran a venir a conocer el macizo oriental, porque les va a sorprender. Di que sí. No solamente existe un rillo. Y aparte de eso, cuando todavía no visteis lo que vemos desde aquí arriba, cuando lo veáis, pues os entrará más gana de pegarse un paseín hasta esta cima. Aquí está, el Sagrado Corazón. Yo no voy a opinar sobre el tema, pero bueno, que veas que está manco. Está manco. Sí, si te das cuenta, está manco. Le falta una mano. Me caches en 10, es verdad. Falta ahí esta mano. Tú sabes que este santo lo instalaron en el 95 y el antiguo, hay uno mucho más antiguo, que está en Tama, en el Centro de Interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa, se puede ver la antigua estatua del Sagrado Corazón. Y se ven los agujeros de cuando le caían los rayos, se ven los agujeros de por dónde le entraba el rayo y por dónde le salía. ¡Pulín! Es interesante, la verdad. Bien, empezamos con el 360. A ver, como tenemos aquí un experto. Bueno, allí asoman los albos, que es Oye del Central. Sí. Esa de ahí, que es la rasa de la inagotable. Esta es la rasa de la inagotable, justo aquí de frente, aunque no se percibe bien, esta es la junciana, que también se llama, llámeles amarillos, justo detrás, al fondo tenemos a la derecha, a la primera es la pica del Hierru, que la tengo ahí, a la izquierda los picos del Hierru, y más a la izquierda la silla del caballo Cimero, y justo debajo, en la pared vertical, la silla del caballo Bajero. Ahí detrás estaría la morra de lechugales, que no se ve desde aquí, porque la tapa es la pica del Hierru, a la izquierda tenemos el Cortés, seguimos bajando más hacia la izquierda, y dentro de los picos de Europa tenemos los picos de Cámara. Eso es de ahí abajo. Y luego ya tenemos aquí la cordillera Cantábrica, ¿no? Aquí abajo tendríamos Liébana. Bueno, si todo este vaya aquí abajo, todo esto, y en la Liébana. Efectivamente. Hasta Potes, que lo tenemos ahí abajo, ahí está Potes. Entonces, en cordillera ya tendríamos el Coriscau, y ahí, pues ya pasamos al Peñaprieta. Palentinas, Peñaprieta. Peñaprieta, ahí, el que tiene la pared negra. Ahí. A la izquierda, el Curavacas. Curavacas, ese tiene una forma muy peculiar. Y al fondo, ahí al fondo, la última montaña grande que se ve es el Espigüete. Bueno, ese que está ahí, ahí que asoma un poquillín, y el Espigüete. Muy importante. Pues al fondo, por ahí, por ahí está Palencia, la meseta, Palentina, por ahí al fondo. Toda esa zona, por ahí está Campó, allá atrás, el alto Campó, por ahí entre esas montañas. Esto y Peña Sagra, que esto y lo que cierra el valle por el norte. Ahí abajo tendríamos la armida, la salida de la armida, ahí. Y Tama, el centro de recepción o de interpretación del parque, está ahí abajo, ahí, ahí mismo, que ya hablamos de lo un par de veces, el mar Cantábrico bajo las nubes. Aquí tenemos el Mancondiu. El Mancondiu que asoma ahí. Que asoma ahí, que es una montaña, el Castillo de Grajal, y ahí, bueno, ahí al fondo tenemos el Picoboru. El Picoboru, ahí, y ya volveríamos a los Almos. Hemos visto Asturias, León, Cantabria y Palencia en un 360. Y no digo Inglaterra porque está nublado para allá, sino también la veíamos, ¿o no? Sí, claro, y a los galeses y a los irlandeses. El escritor francés, Michael Hollebeck, dijo que el mundo lleve la suma de todos los conocimientos que tenemos de él. Un mochilero que se precie no perderá la oportunidad de aprender algo de la vida en cada ruta que realice. Porque qué iba a ser de nosotros si solo caminásemos para movernos de un lado a otro. Pues vámonos de un lado a otro que hay que dar las cenas, Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!